Unidos en un mismo corazón, compartimos no solo la misma fe, sino también estas circunstancias que no han sido fáciles para nadie. Muchos de nosotros, me incluyo, hemos perdido seres cercanos. En mi caso, como muchos de ustedes saben, esta pandemia se llevó a mi papá hace cinco meses y también de mi comunidad, de los dominicos, hermanos míos muy queridos, de Bolivia, hermanos queridos de Venezuela y también de mi propio país, Colombia. Vamos a hacer un recorrido. Lo que les quiero proponer es hacer un recorrido. Y el propósito del recorrido es, primero, tratar de entender mejor lo que estamos viviendo, percibir mejor lo que estamos viviendo. Y en segundo lugar, buscar luz en la palabra, luz en el testimonio de nuestros hermanos en la fe de otros siglos y de otros tiempos. Y finalmente, pues vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Es así de sencillo. Un examen de lo que estamos viviendo y por qué a veces nos sentimos tan raros. Por qué a veces tenemos reacciones que nos hacen pensar, ese soy yo. Por qué a veces en nuestros hermanos de comunidad encontramos cosas que decimos, me parece extraño lo que está haciendo. Entonces necesitamos un poquito de luz en ese sentido. recorrido. Y luego, la iluminación bíblica y luego las conclusiones. Ese es nuestro recorrido. Una vez más, gracias, querida Betania, por esta invitación y por la fraternidad de siempre. Entonces, nos vamos a este pequeño recorrido que empieza con una serie de observaciones, más o menos, llamémoslas elementales. Vamos a empezar hablando por la psicología propia de la amenaza. Lo que hemos estado viviendo ya por cerca de año y medio se puede catalogar como una especie de amenaza permanente. Una amenaza a nuestra salud. Porque contagiarse es potencialmente muy grave. Una amenaza a nuestra economía por los desafíos económicos que esto ha traído. Una amenaza desde el punto de vista social por la inestabilidad que esto crea. También una amenaza emocional. La palabra amenaza no es amable, no es bonita. Pero es una palabra que describe bastante bien lo que estamos viviendo. ¿Qué sucede cuando una persona o cuando un grupo se siente amenazado? Entonces, ahí hablamos de la psicología de la amenaza. Básicamente, buscamos seguridad, protección y comodidad. Es la reacción de lo que podemos llamar nuestro instinto de conservación. Buscamos seguridad, pero hay que tener cuidado. Porque cuando trato de asegurarme y de estar muy seguro, entonces se empieza a disparar dentro de mí la desconfianza. Por eso tenemos aquí en el mismo renglón, seguridad y desconfianza. Es más o menos lo que te pasa cuando estás en un lugar desconocido y temes que te puedan hacer algo. Por ejemplo, que te puedan robar, que te puedan atracar. Entonces, buscas seguridad, pero la misma búsqueda de seguridad fácilmente te produce después desconfianza. En cualquier persona, empiezas a mirar y ves un peligro. Estamos simplemente tratando de entender la psicología de la amenaza. La amenaza nos vuelve desconfiados. Incluso personas que por temperamento son extrovertidas pueden volverse muy calladas. Personas que son acogedoras y alegres de repente empiezan a volverse taciturnas y distantes. Cuando uno se siente amenazado, busca seguridad y la seguridad puede producir desconfianza. Cuando uno se siente amenazado, uno busca protección. Es decir, no solo la seguridad inmediata, sino un entorno que me proteja. El problema está en que así como la seguridad puede producir desconfianza, la búsqueda de protección puede llegar a producir aislamiento. Y el aislamiento hace que poco a poco uno empiece a buscar la autosuficiencia. Por eso, mi primera alegría al encontrarme con ustedes, al encontrar la oración de ustedes, y yo esto lo quiero decir en voz muy clara, esto es un triunfo de Dios. Porque tanto tiempo de amenaza tiende a hacerlo a uno aislado. Y aislado significa también autosuficiente. Dicho de otra manera, estos son tiempos en que tratar de ser comunidad es más difícil. Porque nuestras tendencias, que todos las tenemos algunas veces, nuestras tendencias de aislamiento se disparan. Y detrás del aislamiento va la búsqueda de autosuficiencia. Atención, que esto sucede en todas las áreas. Autosuficiencia no es solamente tener alimentos, por ejemplo, o tener medicinas en caso de que se requieran. Autosuficiencia también significa que yo me voy acostumbrando a rezar solo, o me voy acostumbrando a orar solo con mi familia. Y me cuesta un poco más de trabajo orar con otras personas, orar por otras personas. La psicología de la amenaza me vierte sobre mí mismo. Una vez que uno se siente seguro y se siente protegido, lo siguiente que uno busca, aún en circunstancias de amenaza, es comodidad. Ya que esto va a durar no solo el confinamiento estricto como tal, sino estas circunstancias difíciles y aislamiento social o distanciamiento social y todas estas cosas. Entonces uno intenta estar un poco cómodo. Pero cuidado, porque esa comodidad fácilmente nos puede llevar al egoísmo. Entonces, ese es nuestro primer punto, la psicología de la amenaza. Entender que ninguno de nosotros es de bronce. No somos de piedra. Las cosas nos cuestan. Las cosas nos duelen. Y por consiguiente, estas tres palabras, la desconfianza, el aislamiento, el egoísmo, muy, pero muy fácilmente pueden llegar a nuestra vida. Vamos a ver a lo largo de este recorrido qué podemos hacer para buscar, porque hay que buscarlo, cierta seguridad, cierta protección ni cierta comodidad, pero sin caer en desconfianza, aislamiento y egoísmo. Ese es nuestro propósito. Por supuesto, no queremos ser imprudentes. Imprudentes no. No. No queremos más contagios, no queremos problemas. Por consiguiente, pues sí hay que buscar seguridad, protección y una cierta comodidad. Pero cuidado, repito, que eso no nos lleve a desconfianza, aislamiento y egoísmo. Durante mucho tiempo y en muchos lugares hemos tenido que vivir esta palabra, la palabra confinamiento. Y aquí entonces vamos a hablar de qué impacto tiene el confinamiento. recuerde que estamos en esa fase de descubrir con una cierta luz qué es lo que hemos estado viviendo. Tratar de comprender un poco qué es lo que nos está pasando. Se puede decir que estamos en una fase antropológica de nuestra charla. Luego pasaremos a una fase bíblica y teológica, pero vamos paso por paso. Nunca se nos debe olvidar que seres humanos somos todos y que costarnos trabajo a todos nos cuesta. El confinamiento tiene un efecto que lo podemos describir como un acelerador. en un país como Inglaterra daban cifras, los ingleses todos lo miden al fin y al cabo, y decían que las peticiones o solicitudes de divorcio se dispararon durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la reducción en el espacio físico también produce una reducción en la capacidad de negociación. Sin darnos cuenta, es algo como inconsciente, la mayor parte de nosotros manejamos al mismo tiempo el tema del espacio físico y del espacio emocional o del espacio dialogal. Cuando nos reducen demasiado el espacio físico, como ha sido norma durante mucho tiempo en la pandemia, no necesariamente en estos días exactos, cuando nos reducen mucho el espacio físico, los procesos que antes llevaban una cierta velocidad y que podían ser manejados de una cierta forma, se aceleran. Tomando una pequeña comparación de la física, pues, seguramente recordamos esas leyes de los gases, ¿no? si comprimes un gas se calienta, pues así le pasa al ser humano, cuando está comprimido se calienta, se le calienta la cabeza y entonces se aceleran los conflictos, se aceleran las depresiones, se acelera la sensación de soledad. Una persona que tenía pocos amigos, que quería tener una vida social un poco más satisfactoria, es una persona que cuando llega a un confinamiento, descubre con una nueva intensidad, con una nueva fuerza, descubre su soledad. Nosotros, seres humanos, somos muy hábiles para disfrazar nuestros problemas. El confinamiento hace que esos disfraces o tal vez máscaras o tal vez apariencias caigan y que los procesos se aceleren. En una tendencia depresiva, pues ya sabemos lo que puede suceder. Hay una nueva percepción de la contingencia. Esta palabra un poquito filosófica merece una explicación. Llamamos contingencia a esa experiencia de que todo es tan pasajero, de que todo es tan frágil. En este sentido, las pérdidas humanas nos sacuden de muchas maneras. siempre uno experimenta duelo cuando pierde a una persona querida, importante, amada. Pero cuando son tantas las personas, no sé cómo esté la situación entre ustedes, pero aquí en mi país yo todos los días estoy recibiendo noticias de personas muertas. Quiero decir, personas con las que hay algún tipo de relación, personas que no son completamente indiferentes para uno y me da vergüenza utilizar esa expresión porque evidentemente nadie debería ser indiferente para uno. Pero la realidad es esa. Hace poco en un chat donde participamos más de 200 sacerdotes en un grupo de WhatsApp, uno de los participantes sacó una especie de collage con un mosaico con fotos de sacerdotes que habían muerto en los 15 días anteriores a esa foto. Por supuesto, por mi condición de sacerdote, pues eso me impactó muchísimo. Algunos tal vez no los conocía directamente por su nombre y apellido, pero son gente como yo y muchos de mi edad, más jóvenes incluso. Eso produce una sensación de contingencia y la sensación de contingencia tiene un efecto que no está escrito en nuestros apuntes aquí, pero que vale la pena tener en cuenta. Es mucho más difícil el compromiso cuando uno tiene agudizado el sentido de la contingencia. Te lo describo con un ejemplo dramático. Suponte que Dios nos libre, claro, suponte que estamos en un barco, un crucero tipo Titanic y suponte que hay un peligro muy grande, por ejemplo, un iceberg. Cuando parece que el barco se va a hundir, de repente todas las cosas pierden importancia, como que nada tiene mucho sentido. Por supuesto, es un ejemplo extremo, porque estamos diciendo que la muerte ya está a la puerta de uno. Pero ese ejemplo extremo nos ayuda a descubrir lo que trae la sensación de contingencia. La sensación de contingencia hace que el compromiso se vuelva más difícil, como que uno tiene que esforzarse más en su cabeza para decir, mira, después de todo, sí vale la pena, sí vale la pena, pero cuesta trabajo. Recuerdo cuando empezaban a abrir los templos en Estados Unidos, yo no he ido, yo no he salido de mi país hace bastante tiempo, pues desde que empezó todo esto, pero obviamente uno está conectado con muchas personas. Cuando empezaron a reabrir templos en Estados Unidos, que fue uno de los primeros países donde eso sucedió, empezaron también los testimonios de sacerdotes a decir el templo está abierto pero el cupo nunca se llena. Tiene que ver con la psicología propia de la amenaza, la persona se siente todavía amenazada y entonces sigue buscando aislamiento, tiene desconfianza, incluso egoísmo, comodidad, pero también tiene que ver con este confinamiento como acelerador, como que participar del grupo, participar de la comunidad sí tendrá sentido cuando se está cayendo el estoy exagerando claro, cuando se está cayendo el mundo a pedazos tiene sentido reunirnos, tiene sentido alabar, tiene sentido organizar una catequesis, tiene sentido hablarles a los niños del amor de Dios. El confinamiento también acelera los placeres de tipo egoísta. Bien sabemos que nuestro Dios no es un Dios que detesta el placer, sino que ordena el placer. El placer desordenado lo ponemos nosotros y por ahí entran muchos pecados. Pues ese placer desordenado que usualmente es un placer egoísta se dispara en tiempos de confinamiento. A veces como un mecanismo de huida, a veces como un mecanismo de consuelo, a veces como decía un amigo psicólogo, por una simple búsqueda de serotonina, algo que sea como agradable. placeres egoístas incluyen pornografía, incluyen licor, incluyen droga, y efectivamente los indicadores muestran que el consumo de este tipo de experiencias aumenta cuando hay confinamiento. En la misma dirección van las relaciones furtivas. Esa especie de coqueteo, esa especie de flirteo, como dicen en inglés, ese flirte, esa especie de coqueteo, ese tipo de conversación que trata de producir una sensación agradable. Aquí me remito a otra psicóloga que daba entre los consejos y apenas estaba empezando lo de la pandemia, y ella decía sean prudentes en las palabras que dicen y sean prudentes en las palabras que les dicen, porque el aburrimiento, la tensión, el aislamiento fácilmente hacen que las personas de repente se vuelvan muy expresivas afectivamente y a veces con las personas que no corresponde. Entonces hay que entender no solo la palabra amenaza, sino que hay que entender también la palabra confinamiento y la psicología, llamémoslo así, del confinamiento. ¿Qué trae esto? Seguimos en la parte antropológica. Esto trae cambios de prioridades. Tres cosas resultan especialmente priorizadas en estas circunstancias. El presente, lo inmediato, lo material, lo sensible, la salud física, lo corporal, esas son prioridades para muchas personas. Ustedes y yo hemos visto las noticias de cómo en muchos lugares nada más declararse una epidemia, y en este caso hablamos de una pandemia, nada más declararse una epidemia, la gente corre a los supermercados y es muy gracioso, pues todos sabemos de lo primero que se compra en grandes cantidades es papel higiénico, papel para el baño, eso se convierte en una prioridad para la gente, es decir, todo puede suceder, pero necesito algo para limpiarme, lo presente, lo inmediato, lo material, lo sensible, lo corporal, cobran mucha importancia, eso explica muchas cosas, eso explica, por ejemplo, porque resulta doblemente o triplemente difícil motivar a muchas personas, sé que algunos de ustedes van muy adelante, bendito sea Jesús, en su camino de fe y de espiritualidad, pero hablando del promedio de la población, resulta difícil motivar a muchas personas en términos de lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la unión con el Señor, con nuestro servicio a él, a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo, y la razón por la que les cuesta mucho trabajo, es porque nuestras prioridades tienden a cambiar, y tienden a cambiar las prioridades, por los factores que hemos mencionado antes, la psicología de la amenaza, y la psicología del confinamiento, estas explicaciones, no las estoy dando para que ahora entonces todos justifiquemos todo, estas explicaciones son solamente para que podamos leernos, para que podamos reconocernos, y si mientras yo estoy diciendo estas palabras, surge dentro de ti una sonrisa, si tal vez algo de lo que yo he dicho, te hace sonreír y dices, ahora entiendo, ahora sé que es lo que me ha pasado, entonces creo que esta charla va cumpliendo su objetivo, de eso es de lo que se trata, pero quiero insistir, no se trata simplemente de justificarnos, pasemos ahora, esta era la parte antropológica, repasemos la parte antropológica, la amenaza, el confinamiento, y el cambio de prioridades, ¿para qué? pues simplemente para para poder entender, para poder entender lo que nos está sucediendo, para poder darnos cuenta de lo que está pasando, pero no queremos justificarnos, y la mejor manera de buscar un camino diferente, creo que indudablemente la mejor manera es asomarnos al testimonio de la palabra de Dios, asomarnos a lo que han hecho los que llamamos con amor nuestros mayores, así que vamos a referirnos al pueblo hebreo, y vamos a referirnos a los primeros cristianos, y vamos a aprender algunas cosas, después como ya se indicó, pasaremos a nuestras conclusiones, aprender de nuestros mayores, mira cuántos ejemplos vamos a tomar, vamos a referirnos brevemente, a situaciones que acontecieron en Egipto, en Babilonia, en el retorno a Jerusalén, en la diáspora, y en la primera evangelización, es decir, tiempo de los apóstoles, esas van a ser nuestras referencias, cuando digo que son nuestras referencias, quiero también decir que no todo lo que vamos a encontrar es edificante, de hecho, en cada uno de estos casos, nos vamos a dar cuenta que ellos, lo mismo que nosotros, cuando se sintieron amenazados, o cuando se sintieron confinados, también cambiaron sus prioridades, mayormente o menormente, pero cambiaron prioridades, miremos por ejemplo lo que sucedió en Egipto, y yo creo que el recorrido nos va a ir dando la pauta, ¿qué pasó en Egipto? Los hebreos llegaron a Egipto como salvadores de Egipto, el primer embajador de Israel en Egipto fue José, el hijo de Jacob, recordamos esa historia que está en el libro del Génesis, y ya sabemos que José tenía un don especial de sabiduría de parte del Señor y sabemos que José movido por esa sabiduría llegó a ascender después de muchas dificultades que no es el caso de escribir ahora llegó a conseguir un puesto algo así como vicepresidente por no decir presidente de Egipto el rey seguía siendo el faraón pero el que administraba todo era José y la sabiduría de José sabiduría que Dios le dio hizo que José tomara las previsiones necesarias para que Egipto no solamente se salvara de una hambruna terrible sino para que se convirtiera en un líder de la región razón por la cual los otros descendientes de Jacob con sus respectivas familias pudieron encontrar cobijo en Egipto la Biblia nos dice sólo había trigo en Egipto o sea que los hebreos llegaron mandando y los hebreos llegaron como prácticamente jefes en todo caso llegaron como salvadores esa fue la manera como llegaron los hebreos a Egipto pero el tiempo fue pasando y la condición de los hebreos en Egipto fue cambiando observemos que se daban ciertas condiciones con un parecido lejano a nuestro me refiero sobre todo a la situación de confinamiento porque los hebreos empiezan a depender completamente de la tierra de Egipto y en esa dependencia quedan confinados de hecho pues ellos tenían su propia región ese es como el primer caso de lo que luego se llamará en la historia un gueto judío ellos tenían su propia zona esto lo sabemos porque el libro del éxodo nos cuenta que cuando vino la plaga de las tinieblas y en general las otras plagas la zona donde estaban los hebreos no fue afectada o sea que ellos vivían en lugar específico estaban podríamos decir en su propio barrio en su propio sector estaban confinados y luego vino la amenaza la amenaza vino cuando el faraón empezó a preocuparse por la multiplicación de la población hebrea y ya sabemos la determinación que tomó hay que eliminar a los varones por supuesto el propósito es disminuir la población propiamente hebrea y obligar a las mujeres hebreas a que mezclen su sangre con los egipcios y desaparezca como tal el pueblo hebreo ese es el plan demográfico del faraón pero es interesante una cosa es interesante ver que esa amenaza externa la del faraón va acompañada de una debilidad interna de los mismos hebreos y la prueba está en que cuando Moisés trae el plan salvador que Yahvé Dios le ha dado encuentra oposición en los mismos jefes hebreos es decir ya ellos se habían acomodado a la situación antes hablábamos de la comodidad y del cierto egoísmo pues los hebreos ya se habían acomodado a la situación entonces fue necesario como sacudir a ese pueblo fue necesario llevarlo a un desierto y fue necesario que el pueblo a través de ese desierto descubriera que sólo Dios basta según la frase de Santa Teresa de Jesús es decir la gran enseñanza que trajo toda la historia de Egipto incluyendo el éxodo y el desierto la gran enseñanza que ellos aprendieron después de caer en faltas muy parecidas a las nuestras de egoísmo de desconfianza de aislamiento etc la gran lección que ellos descubrieron fue Dios es suficiente para las personas que están tomando sus apuntes en esa parte de Egipto conviene que escribas eso la gran lección de Egipto fue Dios es suficiente y estoy seguro que algunos algunos de ustedes quizás muchos han hecho un descubrimiento semejante porque así como nos duelen las personas que hemos perdido y las circunstancias difíciles que hemos atravesado es inevitable que en un momento como estos al mirarnos al reconocernos al mirar por ejemplo ustedes sus familias puedan decir Dios no nos ha abandonado Dios Dios ha estado con nosotros Dios es suficiente en este desierto en este trayecto de pandemia Dios se ha mostrado suficiente por favor mucha atención a esa frase porque esa es una de las frases que necesitamos para la conclusión y que necesitamos llevarnos como como tesoro de esta reflexión descubrir que Dios es suficiente descubrir a Dios suficiente tiene un efecto precioso y es que nuestra fe sale fortalecida recordemos que cuando el profeta Oseas el gran profeta del amor de Dios se refiere a una nueva primavera del amor de Dios con su pueblo utiliza expresiones como esta le habla al pueblo como como una doncella como una mujer a la que quiere enamorar y dice yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón se refiere a ese descubrimiento que el pueblo de Israel tuvo que hacer en el desierto el descubrimiento de que Dios basta de que Dios es suficiente y en la medida en que nosotros repito miramos nuestro cuerpo miramos nuestras familias miramos lo que tenemos y decimos Dios no nos ha abandonado y decimos con el corazón Dios ha estado con nosotros y decimos Dios ha sido suficiente en esa medida lo que hubiera podido agrietar tu fe en realidad la consolida en realidad la fortalece y efectivamente el gran ejemplo de todo esto que estamos diciendo es Josué observa cómo llega Josué a la tierra prometida Josué llega con una fe renovada fortalecida ya sabes cuál es el pasaje que voy a citar del libro de Josué Josué confrontó al pueblo y les dijo elijan a quién van a servir si van a servir a los dioses de Egipto o si van a servir a los dioses de los cananeos y recuerdas la famosa frase que sigue cierto como es yo y mi familia serviremos al señor Josué salió fortalecido y yo sé que el señor tiene esa promesa para las familias de Betania yo sé que quienes están quienes estamos atravesando este desierto y Dios nos conceda permanecer fieles a él y guarde nuestra vida y nuestra salud nosotros vamos a salir con una fe fortalecida bueno esa es la primera escena bíblica la conclusión Dios es suficiente y el fruto una fe fortalecida como la de quién como la de Josué como la de Josué es importante que en este momento hablo especialmente a quienes están en familia hablo especialmente de las parejas es importante que en este momento si estás ahí con tu esposo con tu esposa con tus hijos tómale un momento la mano a tu esposa a tu esposo dale un abrazo a ese hijo dáselo voy a decir algo muy duro que Dios me perdone si es demasiado duro pero pero ese esposo podría no estar esa esposa podría no estar ese hijo ese papá Dios ha estado contigo tú eres Josué y tú puedes decir Dios ha sido Dios es y Dios será suficiente pasemos a la segunda escena la segunda escena es la de Babilonia fueron desterrados fueron llevados a Babilonia los judíos ya aquí toca hablar de los judíos porque las tribus del norte prácticamente habían desaparecido con la invasión de los asirios lo que quedaban era la tribu de Judá la tribu de Benjamín de modo genérico describimos al pueblo de Dios en esta fase como los judíos y fueron llevados a Babilonia seguramente para hacer mano de obra barata hay un detalle bíblico interesante lo solamente lo menciono pero es que es muy bello la diferencia entre los asirios que fueron los que vencieron al reino del norte el reino de Israel y los caldeos que fueron los que vencieron a los judíos y se los llevaron a Babilonia la política de los asirios era eliminar a los varones violar a las mujeres convertirlas en esclavas y concubinas y por consiguiente adueñarse de los hijos de esas mujeres para enriquecer la propia población esa era la política asiria por eso esas tribus del norte quedaron casi completamente borradas hay un pequeño vestigio que encontramos en el Nuevo Testamento en una mujer llamada Ana cuando llevan a Jesús al templo el evangelista Lucas nos dice que Ana era de la tribu de hacer obviamente sin H y con S hacer era una de las tribus del norte o sea que quedaron pequeños vestigios algunos de los cuales alcanzaron a llegar al Nuevo Testamento pero a los caldeos lo que les interesaba era los judíos y los caldeos tenían una política muy diferente de los asirios los caldeos no querían eliminar a los varones como si hacían los asirios los caldeos lo que querían era utilizar a los varones como fuerza de producción algo muy parecido y es asqueroso decirlo como ganado como fuerza de trabajo simplemente pero eso salvó al pueblo judío también en Babilonia ellos estuvieron segregados tanto étnicamente como físicamente también ellos pasaron por situaciones de aislamiento y de amenaza y como lo vivieron pues muchos de ellos se acomodaron a la nueva situación y cuando vino el triunfo de los persas y los judíos podían volver a su tierra muchos de los judíos que ya estaban bien acomodados en Babilonia se quedaron en Babilonia hubo gente que se acomodó pero muchos judíos una cierta proporción decidió volver a Jerusalén y se puso en marcha hacia Jerusalén como siempre o como en los otros ejemplos que hemos dado y seguiremos dando nos damos cuenta que hay gente que simplemente se acomoda aquí me va bien ya tengo mi negocio aquí ya esto se quedó este tamaño pero otros quisieron volver a Jerusalén si del tiempo de Egipto y el éxodo podemos aprender la fe de Josué que se podrá aprender en Babilonia dicen los especialistas de la Biblia los grandes exégetas dicen que los primeros libros de la Biblia concretamente el Génesis y en general el Pentateuco alcanzaron su redacción definitiva en tiempos de Babilonia ojo a eso lo cual nos muestra dos cosas y son preciosas primera en Babilonia los judíos aprendieron a ser el pueblo de la palabra el pueblo de las promesas ya no tenían templo ya no tenían sacrificios si tú miras el libro del profeta Jeremías te das cuenta que una de las quejas de Jeremías que es queja también de otros profetas es aquello de los sacrificios vacíos los sacrificios vanos la gente creía que podía hacer cualquier cosa y luego sacrificar un cabrito o un ternero en el templo y quedó todo pago esa religiosidad se había vuelto una especie de negocio negocio para el pecador negocio para los sacerdotes del templo pero sabes cuando están en Babilonia no tienen templo no tienen sacrificios el libro de Daniel tiene un cántico absolutamente precioso que cuenta eso ya no vemos nuestros sacrificios ni hay profetas y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo de tal manera que cuando no tenían ni templo ni sacrificios que les quedaba la palabra es decir el tiempo del aislamiento fue para ellos el tiempo de la palabra esa es la gran enseñanza en Babilonia ellos aprendieron a aferrarse a la palabra en muchos lugares supongo que también en Santa Cruz pasó por supuesto en mi ciudad en Bogotá hubo largos periodos en que las iglesias estuvieron cerradas todavía hay ciertas restricciones las famosas medidas de bioseguridad pero se puede asistir a los templos pues bien cuando el templo está cerrado a qué te aferras únicamente a ver películas hacer maratones de series no es ese el momento en el que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo y ojalá muchos lo hayan escuchado esta es la hora para aferrarte a la palabra aferrarte a los salvos aferrarte a las promesas de Dios hubo quien sí lo hizo el otro aspecto precioso que recibieron los judíos en Babilonia y que aparece muy claramente en el Génesis es la convicción de que aunque le vaya bien a los malos idólatras sólo Dios es Dios por eso el Génesis proclama a Dios como el único creador de todo en cielos y tierra el único creador y en ese sentido los judíos empezaron a romper una asociación mental que era demasiado importante para ellos la asociación entre yo me porto bien y soy próspero porque si yo me portara mal me arruinarían pero en Babilonia a quienes les iba bien a los caldeos que eran los idólatras y a quienes les iba mal a los judíos que trataban de permanecer fieles a su Dios entonces la segunda enseñanza de Babilonia es yo voy a romper lo que hoy nosotros llamamos el evangelio de la prosperidad voy a romper esa idea de que tiene que irme bien si yo soy fiel porque posiblemente soy fiel y aún padezco como los judíos en Babilonia por supuesto ese padecimiento trae su propia bendición y su propia riqueza pero ese es otro tema entonces las dos grandes lecciones de Babilonia cuáles fueron para tus apuntes primero aferrarse a la palabra y segundo romper con la teología de la prosperidad no son pocas enseñanzas no son de poco valor son muy muy importantes cuando ellos vuelven a Jerusalén hay un personaje del que debo hablar es un personaje que ha tocado mi corazón es un laico no es sacerdote es un laico llamado neemías que le da nombre por supuesto al libro que así se llama neemías fue un judío repito no de familia sacerdotal no es tampoco un profeta no es ni sacerdote ni profeta ni rey es un laico pero ese sí que es un laico comprometido tenía tan buena fama neemías en babilonia que fue nombrado como gobernador por los persas fue nombrado gobernador en jerusalén cuando permitieron el retorno de los judíos y neemías llega a jerusalén en una situación de devastación como el tiempo va corriendo y no quiero extenderme demasiado a mí esta parte bíblica me fascina pero como el tiempo va corriendo solo voy a mencionar una cosa de neemías un pasaje que no sé por qué me sacude tanto es cuando neemías poco tiempo después de llegar a jerusalén junto con algunos amigos suyos sale de noche a hacer la inspección de las murallas de jerusalén es decir hacer el inventario del desastre el inventario del desastre neemías también se da cuenta que la gente que volvió no eran exactamente santos no eran santos los que volvieron se dedicaron cada uno a lo suyo que fue lo que dijimos antes de la amenaza de la psicología de la amenaza que uno busca primero seguridad después protección y después comodidad de modo que a nadie le interesaba reconstruir el templo a nadie le interesaba tampoco reconstruir el palacio real cada uno se dedicó únicamente a su casa y a sus cosas neemías hace una denuncia vigorosa de ese egoísmo y empieza a mostrarle a la gente que yo creo que es lo mismo que ustedes están viviendo empieza a mostrarle hermosamente a la gente que así como nos interesamos por las cosas propias así también hemos devolvernos a los intereses de Dios Neemías no era oficialmente un profeta pero su acción fue como la de un profeta Neemías si hubiera que llamarlo profeta tendríamos que llamarlo el profeta de los intereses de Dios es decir la gran lección que nos deja Neemías es esta pregunta y Dios que y Dios que pero además no te olvides de aquella escena de Neemías dándole la vuelta a Jerusalén revisando sus murallas haciendo el inventario del desastre porque eso también lo necesitamos en un tiempo como este con la misma serenidad que tuvo Neemías aquella noche nosotros tenemos que recorrer las murallas de nuestra comunidad en este caso Betania tenemos que hacer el recorrido por las murallas y hacer el balance de lo que hemos perdido pero sin desesperación tenemos que hacer el balance de lo que hemos perdido pero sin amargura y para qué para trabajar más donde la pérdida ha sido peor eso fue lo que dispuso Neemías sabio hombre hombre de Dios entonces este tiempo tiene que servir también para eso tenemos que hacer la vuelta la vuelta de Neemías hay que hacerle en el propio corazón que he perdido yo de mi oración de mi práctica de mi alabanza de mi estudio de biblia del amor a los sacramentos que he perdido yo hay que hacer ese balance hay que hacer el balance de familia nosotros como familia que hemos perdido de lo que antes teníamos como comunidad hay que hacer balance pero repito sin angustia sin amargura sin desesperación ese pasaje de Neemías que se lo dejo como tarea hay que volver a él vamos a otra escena la diáspora como seguramente sabemos llámase diáspora a esa red de comunidades los judíos a partir del siglo sexto antes de Cristo precisamente con aquello de Babilonia se establecieron en muchos lugares esos distintos lugares donde se establecieron se convirtieron como en una red y esa red hizo grandes cosas he escuchado que por ejemplo cuando José y María con el niño Jesús en brazos tuvieron que huir hacia Egipto a dónde iban a Egipto a dónde yo te diría dónde iban iban a las comunidades judías que había en Egipto que aprendieron los judíos en la diáspora aprendieron que todos podemos llegar a estar en necesidad todos los corazones de ellos se abrieron para recibir fundamentalmente en la diáspora esta es la razón por la que luego el apóstol San Pablo cuando empieza su predicación del evangelio él define su ruta misionera a partir de las comunidades de judíos por eso va a Antioquía de Siria por eso va a Chipre por eso va a Antioquía de Pisidia por eso va luego a Listra a Derbe a Iconio porque iba a estas poblaciones como las escogía era donde había comunidades judías entonces de aquí viene también una gran lección para nosotros nosotros ya me atrevería a decir con pandemia o sin pandemia somos de la diáspora y eso significa que necesitamos aprender a abrir nuestros corazones y siempre con las medidas de prudencia abrir también la posibilidad de apoyarnos de ayudarnos de acogernos insisto en la palabra prudencia no podemos bajar la guardia en ningún lugar hasta que esto esté mucho más superado pero muchísimo más pero en todo caso la capacidad de acogida y te digo una cosa la acogida tiene una expresión física cuando se hospeda al que no tiene techo pero la acogida tiene una expresión muy anterior a eso y es el corazón que escucha el Papa Francisco ha insistido mucho en esto como el mandamiento de acoger al peregrino hoy se expresa fundamentalmente en la capacidad de oírnos de escucharnos unos a otros para acogernos el último ejemplo que quiero mencionar es el de la primera evangelización aquellos primeros cristianos se encontraban en situaciones realmente difíciles muchas veces yo no voy a referirme esta vez a los hechos de los apóstoles me voy a referir a una época un poco posterior me voy a referir a aquellas comunidades cristianas por ejemplo las fundadas por Pablo las comunidades de Roma y seguramente sabes que muchas de esas comunidades tuvieron que vivir un régimen de anonimato y un régimen de catacumbas es decir no estaba el tiempo para exhibirse hacia afuera estaba el tiempo para construir por dentro yo mismo yo mismo he sido testigo de cuántas obras bellas ha hecho la renovación carismática y cuántas obras bellas ha tenido Betania haciendo presencia hacia afuera la primera evangelización no fue con grandes eventos respetando lo que se puede hacer en un gran evento por supuesto que lo sé pero aquella primera evangelización no fue así fue evangelización de contagio persona a persona ellos vencieron el contagio del paganismo de la idolatría y de la desesperación con el contagio de la oración de la amistad del cariño y de la fe este es el tiempo para trabajar en ese contagio positivo este es el tiempo para trabajar en nosotros y entender que como para aquellos primeros cristianos llegará el tiempo de salir más lo importante es que no dejemos de trabajar adentro antes de salir hacia afuera necesitamos trabajar mucho hacia adentro y este es tiempo para hacer ese trabajo vamos terminando veamos algunas virtudes claves a manera de conclusión ¿qué necesitamos entonces? pues muchas cosas siempre necesitamos muchas cosas pero reflexionando en todo esto yo propongo básicamente unas cinco virtudes claves necesitamos la humildad de los primeros cristianos humildad para entender que el plan completo no lo tiene nadie el plan completo solo lo tiene Dios humildad para poder decir muchas cosas no entiendo pero tú sí las sabes humildad para entender que algunas iniciativas nuestras van a florecer y otras iniciativas se van a apagar y que nosotros aunque veamos que se apagan iniciativas nuestras no apagaremos la luz de nuestros corazones no la apagaremos humildad humildad para soportar fracasos silencios ausencias pérdidas la soberbia es incapaz de sufrir la soberbia se alimenta de la caricia al ego y los tiempos en los que estamos no son tiempos de muchas caricias necesitamos mucha humildad si puedo darte un término un poco más bíblico que no desarrollaremos aquí necesitamos la humildad de los pobres de Yahvé sé que varios de ustedes tienen buena preparación bíblica y pueden comentar más sobre esto la humildad de los pobres de Yahvé humildad de María en Nazaret humildad de José cuando tiene que recoger lo poco que tiene ahí y vámonos para Egipto humildad nuevamente de José para vivir su vocación para vivir su esperanza en un espíritu de fidelidad y de obediencia que nos deja absolutamente fascinados necesitamos mucha humildad necesitamos oración ¿qué oración necesitamos? todas pero como la que más se nos puede olvidar es la oración de alabanza yo quiero recordarte las palabras del profeta Habacuc aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas yo exultaré con el Señor me gloriaré en Dios mi Salvador Habacuc búsquelo necesitamos la alabanza de Habacuc y hay una palabra y hay una palabra muy bonita que tiene Santa Catalina de Siena dice ella alabar a Dios cuando nos va bien puede parecer simplemente el pago de lo que hemos recibido alabar a Dios cuando el jardín está seco es acto de purísimo amor entonces necesitamos oración y también oración de alabanza repito todas las formas de oración necesitamos siempre pero especialmente oración de alabanza cantarle a Dios cantarle a Dios cuando nadie nos oye o cuando los que nos oyen son los de la propia casa solamente cantarle a Dios y bendecirlo aunque la higuera no eche yemas necesitamos hospitalidad acogida eso ya lo explicamos un poquito antes sobre todo capacidad de escucha hay muchas personas que están sufriendo muchas a algunos se les nota y a otros no hay que acoger necesitamos lucidez y serenidad es decir necesitamos hacer ejercicios pues un poco como esto que hemos intentado hacer y espero que sea del agrado de Dios ejercicios que son básicamente para descubrir descubrir que descubrir hacer el paso de Dios en todo esto en ese sentido necesitamos mirada de profetas mujeres de Dios y hombres de Dios que sepan que la historia no acaba aquí que sepan que esta es parte y solo parte de un relato más amplio alguien decía hermosamente contemplando el clásico Cristo de Velázquez todo un clásico en la pintura si ustedes notan la piel de Cristo es intensamente blanca en ese Cristo en esa pintura y contrasta dramáticamente con la noche con el negro intenso del mismo cuadro me contaron que le preguntaban a Velázquez el pintor porque había puesto tan blanco a Cristo y el dijo porque ya entregó toda su sangre que belleza ya entregó toda su sangre y porque está tan oscuro el fondo y el dijo porque vinieron las tinieblas sobre toda la tierra estoy comentando esto porque necesitamos lucidez necesitamos entender que es ahora incluso la hora de la cruz no es el final de la historia entender que es ahora es apenas un capítulo y yo espero en el nombre de Cristo que estas dificultades habrán de superarse claro que sí y es importante que al recordarlas pasarán los años y al recordarlas podamos decir el Señor estuvo con nosotros Él permaneció fiel y Él nos dio el regalo de permanecer fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo